no yo te lo regalé a ti por eso también regalando hola gente de youtube sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy nico lisa estamos con han luchito y hoy día venimos a ver las flores de cerezo no como se llama este lugar aquí el nombre no olviden la palabra miren qué bonito se ve para atrás los que me seguirán de hace tiempo sabrán que mi sueño era como estar en corea en esta época justamente primavera por las flores de cerezo así que vamos a empezar el blog y quiero compartir este momento con ustedes todas estas personas vinieron para ver las flores y mucha gente mucho por un amigo la promesa asiática te juro que todo lo que me habían dicho de asia lo he visto en griegos a mucha gente danos tu opinión para el youtube las pruebas de cerezo 100 de 10 100 de 10 de hecho hay tanta gente que me llega a encontrar a la gimnasia por aquí hay tanta gente estamos en una ciudad tan grande y nos llegamos a encontrar en el metro no sé cómo pasó eso y tú venís de otra parte ni siquiera de jordes yo vengo de soul forest era buena cierto recomendado hay menos gente que acá no aquí está llenísimo pero a lo mejor es por la hora igual sí yo creo ya podemos ver las flores un poquito no hay un río que lindo demasiado gente vamos a bajar aquí quiero meterme al río porque hace mucho calor no vamos a nadar pero se ve muy hermoso mi sentimiento es como muy especial ahora en serio? sí porque era mi sueño venir a korea en esta época pero yo pensé que no iba a poder mira qué lindo están vendiendo cositas tú quieres? 3,000원 3,000원이고요 tú quieres comprar? sí 유튜브 하시나봐요 네 구독할게요 무슨 채널이에요? 이거 하나만 부탁드릴게요 계좌이체 해주시고요 네 잠시만요 이거는 7,000원이고 마스크 한게 1500원 밖에 아니에요 tú quieres comprar 마스크? no es mucho comercio 네 고맙습니다 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 a ellos les gusta la cámara sí tengo mi florcita pero hoy era caro no? 3 dólares sí 3 dólares pero estoy feliz porque es un recuerdo mi florcita sí y esto lo puedo usar así? sí o así como? así no? así ajá a ver oh oh no puedo aquí es un puente sí cualquier persona puede? sí puede oh ella tiene talento no? sí sí normalmente los coreanos aprenden algún instrumento no? piano, violín sí algún día vamos a ir a un parque qué lindo aquí nosotros visitamos aquí ¿lo te va? sí mira yo me puse la flor aquí te gusta es mejor no? más cómodo es mejor no? 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 queremos fotografiarnos ahí pero para eso tenemos que hacer esta fila así que vamos a esperar porque para la foto, ¿cierto? o para el instagram? creo que sí mira de este lado se ve mejor no? sí miren las flores están cayendo lindo pero triste lindo pero triste ¿vas a llorar? sí voy a llorar sí voy a llorar ¿dónde vamos ahora? para beber café de nuevo Lucho café de nuevo Lucho creo que tos harto 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 yo no tomo nada solo agua para ti una flor para otra flor no que mal le estoy dando mi flor a las palomas oye 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 ¿por qué le das mi flor a las palomas? ellos quieren no yo te lo regalé a ti por eso yo también regalando mira por malo por malo viste y aquí ya salimos del lago y vamos a ver el osito grande ¿no? allá mira ahí hay un osito grande un gran ojo para sacar la foto sí vamos vamos ¿a dónde vamos? a tomar café o no tomar café oye nosotros deberíamos almorzar ¿cierto? ah sí tenemos que comer algo sí tenemos que almorzar mira que somos puertes que no andamos caminando en la ciclovía pásate para acá Lucho mira como que aquí está bien ahí dice bicicleta sí o no ahí es verdad pero bicicleta aquí también por eso entonces yo también puedo sangre por sangre ¿cierto? sangre por sangre nomás ¿cierto? sangre por sangre ¿en Corea qué? en Chile la palabra sangre por sangre ¿verdad? en Corea ojo es ojo diente y diente ojo por ejo diente por diente ¿y cómo se diría eso en coreano? no es no, no es no y no es no así me dejaste clarito pero en Chile creo que también así pero ya sé... no sé para mí es sangre por sangre sangre por sangre sangre por sangre Llegando al osito. Pues sangre por sangre es la palabra un poco fuerte. ¿Sangre? Entonces, ¿qué piensas? ¿Pata? Un poco agresivo, ¿cierto? Agresivo. Amigable. Sangre por sangre muy agresivo. Mira, ahí vienen los policías para que le digamos sangre por sangre, ¿cierto? Tal vez sí. Miren, los policías igual se fotografían. Sí, porque ahorita hacen muy buen día. Es cierto, hoy día como que está rico, pero yo estoy sudando un poco. Sí, yo también. Yo estoy sudando en mi axila. ¿Tú quieres ver? ¿Aquí? En Corea tenemos que hacer fila, ¿cierto? Esperar para la foto. Sí, es verdad. Porque como que aquí todos son instagramers, ¿cachai? Sí, acá está cachai. ¿Cachai? ¿Cachai? Bueno, cachai. Mira qué linda la ropa de ella. Shush, se me están doblando todo. Vamos a fotografiar aquí. Sí, ahí tenemos que esperar mucho. Es verdad. Entonces aquí. Pero impresionante la cantidad de gente que hay aquí, ¿eh? Como que me pongo a pensar así. ¿Qué ando jugando por acá? ¿Qué estoy haciendo acá, Lush? ¿Qué es un olor? ¿Por qué estás? Para conquistar. ¿Puedo conquistar? No, no hay mano. Lindo. Si almorzamos aquí, muy caro, ¿no? ¿Como cuánto? Como... Sin manos. No tanto, pero podemos ver mil. A ver. A ver cuánto sale. No tan caro. Nueve mil, seis mil. Normal, como... Es para beber. Ah, verdad. Ah, creo que es dos dólares más caro. ¿Como dos dólares más caro? Mira qué hay allá. Dice Blossom, ¿no? Vamos a pillar, a ver qué hay por ahí. Mucho para fotografiar. Sí, tenemos que esperar mucho. Mira, aquí Blossom Shower para las flores, así, ¿no? Ella está tirando las flores, sacando la foto. Y aquí... Pero esto no es Blossom, pues esto es otra flor, ¿cierto? Sí, otra. No, no es realita flor. No es realita. Aquí ellos entran y se sacan una fotito adentro. Pero no voy a esperar tanto, ¿cierto? Sí. Vamos. Hay hambre, y si hay hambre no se espera. ¡Oh, qué linda! ¿Qué pensaba la niña? Oh, una rusa. Sí, los coreanos piensan así, ¿no? Y tú se ve como rusa. Ellos pensaban que tú seas como rusa. Sí, soy rusa. ¿Pero por qué? Por la piel, ¿no? Sí, por la piel. Blanco, sí. Normalmente cuando... Los coreanos cuando latinos. Entonces, piel un poco oscura, sí. Sí, por eso. ¿Dónde tienes? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Hoy aquí no hay ningún lugar para comer? ¿Sí o no? Aquí. Hay muchos. Hay muchos para comer. Como que me dieron ganas de comer carne, ¿no? Sí. ¿Usted quiere comer carne? Un poquito, sí. No sé, de repente... Carnecita. Pero hoy día, para hacer la carne, hace mucho calor, ¿no? Para carne, no. Entonces vamos a comer carnecita. ¿Tú quieres carnecita? Cita. Carnecita. Aquí es caro. Sí, aquí es caro. Vamos a buscar la opción más económica. Como buena chilena. Sí. Como buena rata que soy. La puta igual. La puta igual. Ah. Mira, están esos fideos helados que te gustan a ti. Oh, qué caldo. Creo que es tan caldo. Sí, la carne de cerdo la venden como al precio de carne de vaca. Qué mala. Y la gente aquí está comiendo. Ah, pero aquí es Chamshir. La gente que trabaja aquí tiene dinero. Sí, ellos tienen dinero. Sí, no como nosotros que no tenemos dinero, ¿cierto? Yo estoy pobre. Por favor, vean los comerciales de YouTube. Por favor, hasta el final. No lo salten. Yo estoy pobre. Para poder comer carne. Miren, ya estoy en los huesos, ¿cierto? Miren, miren las muñequitas que tengo. Muestran, miren. ¿Qué? La quita. Ah, no comes bien. Miren, este restaurante de carne, diablo, ¿sí o no? Lo mejor. Me gusta, a mí favorito. Qué bien como hace presencia Chile, ¿cierto? Mira, un arbolito. Sí, loba, loba. Loba, loba. No necesitas soltar. Ya pasamos una hora caminando. Todavía no podemos encontrar un lugar para comer. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Vamos a comer pollo, ¿no? Sí, pollo. Pollo con cerveza. Sí, cerveza. Alcoholizados. Sí, tengo hambre. Llegamos. Sí. Añadeo. Allá, ¿no? Sí. Yo quiero cerveza pequeña. No, 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 no. por eso entonces vamos a comer mucha salsa y no me gustó que ella haya dicho como que tenemos que pagar por comer acá porque no se ve que es un lugar solo del ebay entonces que quiera cobrar es raro normalmente no por eso me pareció raro normalmente los restaurantes de corea tienen estos guantes para los dedos no para comer el pollo ahí ustedes meten su dedito y pueden comer con la mano porque más rico con la mano cierto bueno y el supuesto servicio por el que tenemos que pagar más plata es lo típico estas cositas salsa y este dulce en una situación rara que no haya pedido más dinero no creo que ella piensa este entonces ejemplo este así cuenta claro pero ella paga para aquí con una empresa claro poquito por eso entonces no puedo ganar dinero entonces yo voy a hablar o sea no en chile normalmente se paga a los garzones pero en coreano bueno chicos acabamos de salir de comer el pollo y al final pasó que es legal que en corea te cobren servicios verdad y es verdad pero antes no cierto no es normal en corea claro pero ahora es legal que que una tienda te pida y no tiene que ver con el 10 por ciento de la cuenta nada ellos pueden ponerte el precio y tú tienes que pagar más sí y aquí el precio era 2500 y bueno es legal porque salía ahí en la página web si ustedes vienen a comer con cupón a veces en la tienda van a tener que pagar más dinero él explica bien si él era amable y podía hablar español él podía hablar español y vivía en españa por un año pero en madrid sí por eso ahorita podemos entender pero la situación no es no era normal en corea sí por eso estaba un poco molesta yo porque bueno yo pensaba quizás yo me quieren cobrar porque soy extranjera porque me ha pasado muchas situaciones de dinero que quieren cobrar más solo por ser extranjera pero no es legal sale en la página entonces bueno ahora ya sabemos así que ojo cuidado creo que estos días Corea está cambiando antes para delivery no necesitamos pagar pero estos días todos pagando es verdad pero estos días comer en tienda antes no pero aquí primera vez es primera vez por eso estoy pensando a este también se cambiando se cambió pero ojo primero ellos tienen que decir tienes que pagar tanto dinero no por ejemplo ustedes llegan ellos no les dice nada sobre pagar dinero después en la cuenta al final a tu tienes que pagar esto así no primero ellos tienen que hablar y tienen que por ejemplo tiene pensar este es un popular entonces tiene que preguntar porque aquí Corea también algunos coreanos le engañan los extranjeros por eso yo de hecho tengo una experiencia con Sidney mi amiga de eeuu que tengo unos vídeos con ella de hecho ella también fuimos a comer pollo la cuenta era 20 mil won pero al final salió 30 mil o sea 10 mil won más y no teníamos ya porque ella dijo bueno ya ya pagamos así que ella sólo volvió a su casa pero ustedes siempre tengan ojos con con las cuentas y si sale más de lo que ustedes pensaron pregunten por qué creo que era buena experiencia si yo pienso ustedes pueden entender podemos pueden entender sobre eso es verdad así así que ahora vamos a ver poquito más las flores y luego vamos a ir a la casa verdad todavía hay mucha gente no vamos a darnos la última vuelta cita bueno yo creo que esta será la última vez que podemos grabar las flores de cerezo porque la próxima semana viene la lluvia no entonces no podemos grabar las más así que es un hola y un adiós para las flores de cerezo su temporada es tan hermosa pero tan pequeña pero ahora sí que hay mucha gente más que antes así que vamos a intentar caminar de nuevo pero no creo que sea tan bueno no porque hay mucha gente aquí las personas sacándose fotitos bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de el día de hoy espero que le haya gustado esta fue nuestra experiencia con las flores de cerezo de cerezo creo que es última oportunidad para verlo sí es verdad tenemos podemos ver la flor próximo año sí en corea para ver la flor sólo durante dos semanas más o menos en abril no si ahora bien no si abril y en abril sólo como dos semanas son así bonitas de hecho ya casi no hay poco a poco se está cayendo así que eso chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó como siempre los dejo invitados a suscribirse darle like dejarme un comentario aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir y las redes sociales de luchito tengo, como Nevermore comenten perdón perdón no no no